¿Qué tal? Les saluda Nico King. Estoy a punto de formar una ponchera y estamos aquí en Penónome. Tú sabes qué es lo que es. Mira, a mí me dijeron, escogen los puntos que tú quieres. Y lo primero que dije, yo quiero ir para Penónome porque aquí habla de toda la gente. Tú sabes, mira, vamos a tirar toda la banana. Tú no vale la pena, confidente de todo. Tú sabes qué es lo que es, así que no te despedes de ahí. Mira lo que hace Nico King. El hombre hecho poesía ya nada es romantísimo, ahora es ponchera. ¡Bum! En vivo y a todo color para todos ustedes. ¡Mico King! Se lo digo de verdad delante de la cámara. Cuando me dijeron qué lugar tú quieres cantar, yo lo primero quería. ¿A quién Penónome? Porque para los demás no está bien. ¿Dónde está la mujer soltera? Tu peluche. Tu voz es para mis manos, papá, perece. Y tu forma y acariciante es para tu tira. Tú recordarás mis manos en tu piel. A las tantas de denuncias de una vez te dejaré. ¡Muñale! ¡Un confiniente, mi mejor amigo! A ti le dices tú, sé que no está al oído. Que yo no puedo vivir sin ti. Y yo no sé nada de vos de ti. Vamos a hacerlo como es. ¿Dónde está la gente? La gente de la capital aquí donde está con la mona arriba. La gente que dice que los morales carnavales son aquí, pero no me cobran. ¿Dónde está la gente que crea el Real Madrid? Un niño se lo mete con la mano aquí. La gente que crea el Barcelona, un niño se lo mete. ¿Y tú sabes qué? ¿Dónde está la gente que crea el Real Madrid? ¡Arroa! ¡Un griego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!